Bienvenida a fuera de micrófono, Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí, que también es un poco mi casa. Y además de reencontrarte, que hace tiempo que no nos veíamos. Sí, la verdad que hace tiempo que no nos vemos, pero yo sí te sigo mucho, porque tú te levantas todos los días y estás en el ordenador o en una tertulia. O sea, tu ritmo de trabajo sigue prácticamente igual que cuando empezabas. Yo creo que no trabajo mucho más ahora. ¿Ahora que antes? Sí, porque antes iba a tener una redacción, en sucesivas redacciones, y ahí más o menos sigue un horario. Luego los periodistas no tenemos horario, pero yo procuraba estar como a las nueve en la redacción, salía a las ocho de la tarde, a las nueve de la noche. Por supuesto, eso no significa que me pudiera quedar hasta las doce, o me tuviera que ir a las cinco de la mañana, o que de repente me tuviera que ir de viaje. Pero ahora que trabajo en casa, porque me he hecho autónoma desde hace diez años más o menos, bueno, primero tengo mentalidad absoluta de que mi despacho en casa es mi redacción, por así decir, pero yo a las seis de la mañana estoy leyendo los periódicos, escuchando las radios, y puedo trabajar, pues yo qué sé, interrumpidamente, no ininterrumpidamente, y no interrumpidamente, pues doce, catorce horas, porque escribo en varios sitios, teles, más radios, más los libros. Entonces, hueco que tengo el libro de polidoísmo, libre, inmediatamente me pongo con los libros, pues tarda más en escribirlos, eso sí que antes. En tus comienzos, quizá tus comienzos o un poco posterior, este país se estaba cambiando, y cambió de esa manera, una dictadura, una democracia. ¿Alguna vez te he escuchado decir en alguna tertulia que es una pena que ese trabajo que se hizo durante la transición no se valore lo suficientemente, sobre todo por aquellos que no lo vivieron, ¿no? Que quizá piensan que la democracia es algo que te lo regalan, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre ello? Es que yo veo en gran parte de la gente actual, no se puede generalizar, de las generaciones actuales, las de 50 para abajo, que les importa muy poco la historia de España. Es que están absolutamente enganchadas a las redes sociales, las consideran fuentes de información, no quieren asumir que la mitad de las cosas que vienen allí son absolutamente falsas, que la mitad de los personajes que firman ahí no existen, son bots. Pongo como ejemplo, había tres pilas cerrón con mi fotografía, yo no era ninguna, yo no he estado nunca en ninguna red social, en ninguna, porque tengo aversión hacia aquello que yo no sé qué es, ni quién lo manipula, lo instrumentaliza, seguro que hay gente de buenísima fe que trabaja con y para las redes sociales, para otros que ahí están metiéndonos en un tipo de informaciones y de mensajes, e incluso de conceptos y de manipulación ideológica, que es brutal. Yo muchas veces me encuentro que personas que tienen cierta entidad son analfabetas culturalmente, es que a más no les interesa, y presumen de que no leen, de que no van al cine, de que no se comunican con los demás, que se pasan horas y horas encerradas con un ordelar de anda o con una tableta, y si trabajan, pues después de ese trabajo, entonces es muy difícil que entiendan lo que fue la transición. Yo acabo de terminar un libro ahora que cuento en mi vida profesional, y yo espero que como es ameno, he intentado que fuera muy ameno, y creo que ha salido muy ameno, pasa que la gente no se va a creer lo que he vivido, pero que se den cuenta lo que se hizo, aquella aventura apasionante que fue la transición, y la gente, cómo contribuyó a que saliera adelante desde posiciones ideológicas y sociales, culturales y vitales absolutamente distintas. Fue una aventura alucinante, no solamente en España, sino que todo el mundo nos miraba con asombro y con admiración. Bueno, probablemente no se ha explicado bien aquella etapa, porque o se desconoce, algo hemos hecho mal para que esta nueva sociedad vuelva un poco al enfrentamiento, y se recuerde solamente que, bueno, pues... Bueno, tenemos la mala suerte de que hemos tenido dos presidentes nefastos en ese sentido. Uno fue José Luis Rodríguez Zapatero, que empezó ya en esa deriva, y otro fue que ya lo está rematando, y yo no sé si lo va a rematar mucho más, porque es que lo que está pasando con la España de Sánchez es una vergüenza para España y para Europa, que están muy pendientes de lo que pasa en España y que verdaderamente están asombrados. Su imagen en Europa en este momento es muy mala. Yo que tengo que ir a Bruselas a Estrefour de vez en cuando y hablo con la gente que está allí, no solamente con los españoles, y la excepción es inconmensurable. Yo lo que espero, y lo contaba el otro día en The Objective, es que salga adelante y le manden al Consejo Europeo y nos lo quitemos de adelante. Ahora, no lo merece. Sería una salida honrosísima, muy honorable para él, que no la merece. Pero es verdad que las cosas que funcionan en la europea, que son por regiones, por alternativas, alternancias más alternativas, le podría tocar que en junio se tuviera que ir al Consejo Europeo y además encima, lo haría como reconocimiento a su trabajo. No, es porque tocaba que fuera alguien del sur y socialista, y no había tantos. Pero ojalá ocurra eso, porque es que está convirtiendo a España en un país caótico, deplorable desde el punto de vista económico y laboral, aunque algunas de las cifras económicas funcionen, pero tú ves que la calle está peor. Está peor. La gente está más descontenta, está preocupadísima, piensa en el futuro de sus hijos, lo que tienen misma edad. Hay una fuga tremenda de valor de gente que se tiene que ir fuera de este país y luego ya se está cargando la Constitución y la convivencia. Pero eso fue, no es un problema de que la gente de ahora no se interese por el bien de España a los españoles. Aquí ha habido dos presidentes nefastos y sobre todo el último, y desgraciadamente es el que tenemos. ¿Y qué se puede hacer? Porque hay gente que dice que hay que salir a la calle, quizás la sociedad, después de ver tantas cosas y todas un poco negativas y tal, llega un momento en que como está más adormecida, ¿tú crees que qué se puede hacer para acabar con esta situación? Con Sánchez nada. Mira, lo conozco muy bien. Lo conozco desde que no era nadie, nadie, y tuve mucho trato con él, y además es una persona encantadora de trato, muy seductor, que abduce a la gente. Yo veo ahora en el gobierno personas que para mí tenían todo mi respeto y que se han convertido en marcianos, y que han aceptado cosas que yo sé que va en contra de sus principios para sumarse a los principios de ese presidente que los cambia conveniencia. Entonces, la gente, yo creo que se da cuenta que contra un personaje así no hay nada que hacer, sobre todo porque se ha rodeado de incondicionales a los que, insisto, ha abducido ideológica y personalmente, y eso la gente ya se ha dado cuenta. No voy a dar nombres, pero todos sabemos personas que están en su entorno y que eran perfectamente respetables, y que yo ahora me da pena porque algunos de ellos le tengo, son amigos, pero yo no puedo admitir el cambio y que encima nos estén intentando convencer que lo bueno es lo que hacen ellos y que los demás no lo comprendemos. Pero lo mismo que ha pasado a mí ha pasado a millones de españoles que se han dado cuenta que con un personaje así no hay nada que hacer, nada de nada, porque tú puedes luchar contra alguien que tiene unos principios, no son los tuyos, o pueden ser unos malos principios, pero cuando no los tiene no hay nada que hacer porque va cambiando a medida que se presentan delante obstáculos para que él continúe adelante y entonces va cambiando y va cambiando perdiendo crédito, perdiendo pues su economía y perdiendo, entonces es muy difícil luchar con una persona así, es inútil, nunca ha habido manifestaciones de la derecha tan masivas como ha habido en España en los últimos meses, nunca, y no sirve para nada. Me estaba acordando mientras estabas hablando ahora de Sánchez, la decisión, por ejemplo, de Suárez de presentarse en unos estudios de televisión y decir me voy por el bien de España, eso, por ejemplo, ahora mismo no lo ves factible en una situación difícil como la que estamos que este presidente pudiera decir estoy estorbando. Con Sánchez, no, yo por eso creo que la única forma que tenemos de librarnos de él es que efectivamente este juego de alternancias de Europa pues le convierta en presidente el consejo y no lo que tenemos encima y que lo aguanten los de Bruselas y los presidentes y ministros del resto de Europa porque de verdad es que nos está llevando, bueno, estamos ya en el desastre y sobre todo en algo que ya tiene que ver no con cifras sino con la desazón, la preocupación, la desesperanza que invada en este momento a tantísimos españoles. Es como dijéramos no hay nada que hacer y eso es lo peor que nos puede pasar. Otro de los, vamos a hablar de Suárez, otro de los mitos un poco que tú, de los que fueron fundamentales también en la transición como es el rey emérito tú durante mucho tiempo hiciste información sobre la Casa Real y además supongo que tuviste una relación bastante cercana porque es así con el rey don Juan Carlos, ¿no? Sí. ¿Te imaginabas que podía acabar como se está acabando? No, bueno, primero, es rey Juan Carlos no es rey emérito en el decreto de ubicación por acuerdo por acuerdo del gobierno entonces y del príncipe Felipe entonces y del mismo claro en España tenemos cuatro reyes el rey Juan Carlos y la reina Sofía lo digo cronológicamente el rey Felipe y la reina Leticia en otros países eso no se ha hecho así por ejemplo ahora que hemos hace unos días se ha producido el cambio en Noruega por decisión del nuevo rey su madre es la reina Margarita en Bélgica en Bélgica bueno, ahora países bajos no, en Bélgica sigue siendo Bélgica la antigua reina Beatriz ahora es la princesa Beatriz eso se pacta entre las propias familias reales con el gobierno correspondiente y es el rey Juan Carlos el rey emérito lo dicen un poco los que quieren también expresarle su desprecio que son muchos ha sido un rey que pasará la historia como el mejor rey que ha habido en España sin ninguna duda tú eres una capa de 40 años o sea la transición fue un invento suyo que preparó contra el 4 de Fernández Miranda bastante antes de ser rey y de que se muriera Franco sobre todo desde que se aprobó la ley de sucesión para las antiguas cortes franquistas y a él se le designó se le eligió sucesor de Franco a título de rey pero mucho desde ese momento empezó a pensar en la sucesión y bueno desde dos años antes de que muriera Franco hizo cosas importantísimas por ejemplo de contacto con los partidos políticos que estaban en el exilio o que estaban con personalidades políticas más que con los partidos políticos o que estaban aquí en España pues proscritos y clandestinamente y y preparando leyes para ver cómo se ponían en marcha después de deshacer las anteriores es decir la transición la hizo él y por ese trabajo previo consiguió que todos los dirigentes políticos se sumaran a ese proyecto con una enorme generosidad y sentido de estado que es lo que yo pienso ahora que falta en los partidos que están gobernando e incluso alguno que no está gobernando pero falta patriotismo aquí hay patriotismo en algunos casos pero falta patriotismo y sentido de estado y sin embargo la transición una gente espléndida que aceptaron inmediatamente a que el proyecto del rey se sumaron a él lo mejoraron lo ampliaron y construyeron una España distinta y nueva y además lo hicieron en año y medio es que nos olvidamos que las primeras elecciones democráticas fueron en un año y medio después de la muerte de Franco y se presentó el partido comunista ese fue un empeño del rey Juan Carlos que fuera o todos o esto no sale adelante entonces yo tengo una admiración por él inconmensurable luego como decías he tenido la suerte enorme que he tenido muchísimo el trato con él lo he acompañado en todos sus viajes importantes he seguido a diario sus peripecias personales políticas institucionales dentro de España y bueno hasta hace ocho años que empezaron a verse cosas que ya te gustaban ¿y por qué ha dilapidado toda esa imagen y tal? ¿tú crees que al final es la mujer la que le... no vamos a ver yo creo que hay dos aspectos primero los borbones son muy dados a la deslealtad y la infidelidad conyugal en el largo de la historia de España espero que con el rey Felipe no ocurra lo mismo segundo siempre he visto yo en el rey Juan Carlos preocupación por el futuro económico hay que recordar cuál es su biografía o sea su padre está en el exilio no tenían un duro a mí me contó un día el rey Juan Carlos que en su casa en Estoril donde estuvo tantos años exiliados solo se comía bien el día que iban a comer en la casa de al lado que era una familia que además amigos míos y dicen es que no había y don Juan le mantenían y además no hace falta poner contacto en comillas en la palabra mantenía pues una serie de amigos monárquicos que eran muy pocos entonces eso él lo vivió eso lo vivió y ahora por ejemplo desde hace mucho tiempo está preocupado por el futuro de sus hijas eso es público y ha cometido muchos errores e incluso yo no sé si delitos o no porque si los ha habido han prescrito entonces yo creo no lo estoy justificando tú me has pedido una explicación de qué ha podido ocurrir pero efectivamente eso ha sido ha hecho mucho daño a su figura a su persona a su trayectoria y a la institución y lo sabe y lo sabe y bueno está intentando arreglarlo de la mejor manera posible y lo que es verdad que hemos tenido aquí desde un gobierno más los socios de gobierno todavía mucho más lejos han aprovechado esa 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 mala actuación del rey Juan Carlos que insisto reconozco que es mala actuación pero yo cuando pongo en la balanza los platos pues la época anterior vamos se me viene abajo del peso y luego ha habido un gobierno que aprovecha la ocasión para pues para pues pues para bueno cercarla absolutamente por ejemplo lo que se había pactado entre la zarzuela y el vamos entre su padre e hijo no incluía para nada que se le retirara la asignación porque ahora todo el tiempo se cuestiona el el los viajes que hace los gastos que hace bueno tenemos un rey tenemos un rey así de claro desterrado por el gobierno que su hijo no puede hacer lo contrario porque la constitución española que tanto el rey juan carlos como el rey filipe respetan milimétricamente ese gobierno ha decidido desterrarlo entonces tenemos un rey que está desterrado y en ese destierro ha tenido la suerte ha elegido un emirato los emiratos árabes unidos en el que el ahora emir que antes era el el heredero pues a este cargo de todos sus gastos absolutamente de todo incluido los sanitarios todo lo que os podéis imaginar de todo de todo la seguridad aparte de que se la manda aquí yo no quiero ni pensar la reacción de millones de españoles si el rey juan carlos pues bueno pues pues no puede volver por su propio pie bueno es que mucho cuidado con eso podría ocurrir que falleciera fuera del país es que puede ocurrir que tiene 84 85 años está aparentemente fuerte como un roble pero estamos viendo que es una persona que tiene lo que tiene la gente de su edad una cosita que me interesa que me des tu opinión el nuevo panorama político se conforma con la llegada de nuevos partidos que aportan o que no aportan partidos como Podemos y vos a la estabilidad o a lo que antes se entendía bipartidismo y que parece que eso se ha ido al garete ¿no? vamos a ver si se ha ido al garete a mí no me gustan los ultras ninguno ninguno no me gusta nada Vox y además yo he trabajado mucho tiempo en Inter Economía que es el origen de Vox y quien induce todo lo que ocurre en Vox y coloca peones en Vox y yo de Inter Economía me fui porque no me gustaban muchas cosas que veía allí me fui no me echaron me fui e insisto de Fast Press ¿no? la directora de la agencia me fui tenía un estupendo trabajo indefinido y muy firme y me gustaba me gustaba pero vi cosas allí que no me gustaron y que luego me fui antes de la crisis de Inter Economía que entonces enteró todo lo que estaba pasando dentro parte porque lo peor no ha salido entonces yo de Vox no tengo no tengo es un partido que no respeto desgraciadamente no respeto y además la gente que respetaba se ha ido la gente que podía que estaba en las antípodas que yo podía pensar pero defendían aquello en lo que creían y se han ido se han ido probablemente porque vieron parte de las cosas que yo vi que yo vi mucho más en el otro lado Podemos es un partido de extrema izquierda que bueno que yo respeto todos los partidos geológicamente y que no hace trampas yo creo que no hace trampas una de las cosas buenas que tiene Vox es que cuando dice te pasa que los independentistas catalanes no hacen trampas tampoco aquí quien hace trampas todos sabemos quien es entonces a mí no me preocupan esos dos partidos yo los tengo muy bien clasificados sé lo que pienso de ellos y además lo denuncio o lo apruebo en mis crónicas y en mis intervenciones en la tele o en la radio o aquí en The Objective a mí lo que me preocupa es ese conglomerado por ejemplo de partidos que sumar y que claro yo soy gallega yo conozco a Yolanda Díaz no la conozco personalmente nada más que saludarla pero no me hace falta eso es lo que ha hecho en Galicia estos días hemos visto cómo ha intentado buscar un candidato para 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 presentar en Galicia todos le dijeron que no luego hemos visto que cuatro partidos gallegos más o menos de izquierda están sumando votos o pidiendo apoyo han hecho una especie de sin ser una coalición pero ahí tenemos a Esquerda al Benega a Nova que era el de el de Beiras es decir son partidos todos ellos por los que pasó Yolanda Díaz y se marchó porque los traicionó a todos no quieren saber nada de ello precisamente porque son víctimas de traiciones sucesivas de Yolanda Díaz entonces esta España la conozco pero no reconozco en esta en esta situación actual de políticos la España que yo he conocido toda mi vida en el año 95 creo que era el año 95 tú hacías un programa en televisión española eran unas entrevistas las hacías tú con Julia Navarro sí y era Centro de Poder Centro de Poder sí en una de las entrevistas en el año 95 como te decía entrevistas a Felipe González era una idea que tuvimos y que la presentamos en televisión española era los presidentes de todas las instituciones del Estado de todas entonces le hacíamos una entrevista en la sede de su de su despacho a continuación con él mismo nos enseñaba el edificio las salas el el auditorio que lo tenía las salas de juntas y el funcionamiento y funcionaron como un tiro funcionaron muy bien se limitaron en las en la dos entonces vimos el presidente de gobierno por supuesto pero también el presidente vasco el presidente de las comunidades históricas presidente del consejo de estado del consejo general del poder judicial del tribunal constitucional bueno yo creo que salieron 20 personajes todo el tribunal de cuentas aprendimos muchísimo pero yo creo que aprendieron también mucho los españoles que lo siguieron porque es que era explicar el funcionamiento de las instituciones y para qué servía pero para los propios representantes de las instituciones ¿qué parecido tiene aquel partido socialista de Felipe de guerra de la época aquella de los años 80 90 con este partido socialista de ahora? nada lo ha dicho hace unos días muy clarito Alfonso Guerra dice yo soy del PSOE y dice pero esto no es un nuevo PSOE porque yo no soy de este supuesto nuevo PSOE es que este no es el PSOE y tiene toda la razón este no es el PSOE en absoluto yo he conocido muy bien el PSOE desde que estaba en la clandestinidad he conocido a todos sus dirigentes he conocido uno que había mejor que otros y uno que lo hiciera mejor que otros pero he habido gente de una categoría excepcional mira una de las cosas que hice yo creo que en los 90 también para la revista Paris Match que hizo una edición española que duró poco sí, sí, me acuerdo te recuerdo bueno pues unas cosas que sí, de A7 una de las cosas que hice fue entrevistas con los españoles que tenían cargos importantes en instituciones en organismos internacionales me salieron cinco empezando por Javier Solana luego estaba Samarán al frente del Comité Olímpico Internacional estaba Carlos Westendor como dirigiendo la reconstrucción de la antigua Yugoslavia que tenía su despacho en Sarajevo la UNESCO estaba también mayor como se llama mayor oreja mayor Zaragoza también estuvimos con él también estuvimos con él que había sido ministro de UCEDE además efectivamente de interior no, de cultura puede ser no lo sé bueno pero eran cinco ¿a quién tenemos ahora al frente un organismo internacional ahora? a Borrell no es el jefe Borrell es probablemente dentro de la Comisión Europea después de la Presidenta es el que tiene más más adscreción y más competencias porque es política exterior y seguridad por eso se llama alto comisionado pero no es un cargo no es un cargo por cierto yo creo que entramos en aquella ocasión porque era Presidente del Parlamento Europeo si no me equivoco era Presidente del Parlamento Europeo sé que eran cinco cargos fue Presidente del Parlamento Europeo claro, sí, sí, lo fue pero no sé si fue una coña ocasión porque lo he visto varias veces con el Presidente del Parlamento Europeo pero no me acuerdo y ahora quién tenemos dirigiendo un organismo internacional pues oye vamos a hablar de periodismo un poco también porque quizá también el periodismo se contamina de una situación en la que estamos ¿no? hay demasiada tertulia demasiada opinión se está perdiendo un poco el la preponderancia de la información y que luego la gente opine no hay demasiado periodismo opinativo no sé como lo aunque aquí te afecta porque tú eres estuliana por otro lado ¿no? bueno, pero escribo todos los días estás utente todos los días una crónica es compatible, claro sí, es compatible con las tertulias con escribir crónica y con escribir información también y con escribir libros es compatible con todo lo que hace falta es disponer de tiempo o buscártelo como sea ¿no? eso es parte de cómo está la sociedad ahora pero las tertulias tiene gracia cuando yo estaba en la agencia yo recibía a las personas que venían a optar para los becarios ¿no? que eran cuatro meses en verano había acuerdos con las facultades para que para que vinieran con todos los medios de comunicación tener acuerdos con las facultades ¿sabes la cantidad de veces que yo le pregunto bueno, ¿para qué quieres ser periodista y tal? y decían yo sé que quiero estar en una tertulia y hubo uno que me dijo no, yo sé que quiero ser famoso bueno, se te cae el malos pies bueno, esos fueron tres o cuatro ejemplos bueno, había gente excelente y una de las cosas que tengo mucha satisfacción es que muchos de los becarios que trabajaron con nosotros en la agencia primero en Colpisa y luego en Fastpress bueno, no los voy a nombrar ahora pero tienen cargos importantes yo tengo teléfonos que dicen si te pones sí, adiós es que trabajo conmigo yo de jefa o de compañera o sea, bastantes o sea, que eso sí pero dentro de eso efectivamente está contaminada también la gente actual por todo esto en las redes sociales por la ambición personal y por la falta de está muy alineado mucha gente en un partido o en otro o sea, ahí al final yo se lo veo menos hay gente que dice yo ya sé lo que va a decir fulanito en tal tertulia eso sí eso sí pero eso es la culpa muchas veces es de quienes de quienes elaboran el 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 grupo de personas que tienen que ir a sus tertulias y que dice voy a meter a uno que es más del PP uno más del PSOE empiezan ellos yo me doy una tertulia no voy a decir cuál porque cuando llegué el primer día veo que nos ponen a unos en un lado y otros en otro y cuando termina la tertulia le digo no vuelvo más digo ¿por qué me pones aquí claramente con gente que se sabe que es muy del PP y otro que es claramente muy del PSOE y que además yo podría estar en un lado o en otro o siento que podría estar en un lado o en otro pero si me pones aquí ya me tienes de cara a los espectadores digo no vuelvo y me llamó los dos días y me dijo tienes toda razón a partir de ahora los voy a mezclar y volví pero eso muchas veces el que recibe esa información de una tertulia también la potencia porque el que el director de la tertulia ha intentado que se posice así un supuesto equilibrio que muchas veces no existe porque te está alineando y no tienes por qué compartir algo que él cree que tú vas a compartir yo lo que me inquieta es bueno hay gente excepcional en la generación actual pero excepcional pero son pocos yo quiero que hayamos en esta casa por ejemplo tienes gente que hace información y que hace columnas de análisis que me parecen que esto tiene un carrerón por delante porque son magníficos pero me da pena que sean la excepción que los excepcionales sean la excepción valga la redundancia hay mucha gente lo que quieren es yo quiero ser alguien te dan cuatro nombres pero usted es que ese alguien tiene detrás un bagaje un trabajo un esfuerzo un empeño en ser bueno en aprender en culturalizarse en estudiar que muchas veces ahora creen que todo viene insisto en las redes sociales que para mí es el mejor medio de comunicación después del teléfono y el peor utilizado el peor utilizado figuras de esa época en la que tú trabajaste con gente muy destacada del periodismo español uno de ellos siempre al final es como una referencia es Manu Leguineche tú entras trabajando con él en la agencia Colpisa yo me imagino conociendo un poco que también lo conocía a Manu qué opinión tendría ahora mismo él si viviera si levantara la cabeza qué opinaría no solo del periodismo sino de la situación del país él que era bastante tranquilo bueno tranquilo nada tiene un genio de maniá es mi maestro Manu es mi maestro pero tiene un genio era muy de tenía que hacerse lo que él quería de repente él era apasionado del mus y a las seis de la tarde decidía que teníamos que jugar al mus y que nos íbamos al bar a jugar al mus y teníamos que irnos o sea no valía y Manu que estoy terminando ha tocado mus eso te lo pongo como anécdota pero o te decía vete zumbando que ha pasado yo que sé ha habido un atentado en Sevilla lárgate para allá ni se le ocurría preguntarme te viene bien no te viene bien tienes otro plan tienes con quien dejar a tu hija el periodismo era el periodismo pero es que él hacía exactamente igual Manu siempre tenía en su casa una bolsa hecha siempre bolsa nunca maleta y luego tenía dólares y el pasaporte entonces pasara lo que pasara el tío se cogía el coche o se iba al aeropuerto y tenía se podía ir en el primer avión que saliera de hecho le pasó a varias veces fue el último español periodista que entró cuando el golpe de los claveles de Portugal allí se quedaron los que ya estaban allí los corresponsales y Manu que entró el último se cerró la frontera detrás de él porque es que fue desde la agencia fue su casa cogió la bolsa de los dólares y se le fue a la frontera en un mini además conducía muy mal en un mini pero era un periodista de raza pero luego tenía muy poca opinión política internacional sí además había mucho de España poco quizá porque se encontraba como bueno no era igual que fuera no es que le diera igual era un hombre con el corazón en la izquierda y luego era muy vasco pero yo nunca le he oído una una mala opinión pública sobre un personaje político español por ejemplo te das cuenta que le caía mejor unos que otros pero nunca he hecho un escrito verdaderamente venenoso sobre un personaje público español de la política nunca respetaba al rey que por cierto un día le llamó para jugar al bus con él sí sí pero pero en internacional sí ahí sí tenía entonces ahora probablemente estaría triste como estamos casi todos preocupado o triste las tertulias bueno has trabajado en numerosos medios medios públicos privados televisión pública y televisión comercial ¿en cuál te has sentido más libre? pues en todos pero nunca he trabajado en la SER ni en el país pero he trabajado mucho tiempo en la COPE he trabajado mucho tiempo en Radio Nacional y en Onda Cero he trabajado con todos los grandes menos con Iñaki porque nunca he estado en la COPE con Irden Olmo Herrera con Irsina he trabajado con todos ellos Juan Pablo Colmenarejo también sí pero pero es una tertulia Juan Pablo fue en los programas suyos a mediodía también ¿te viste en Televisión Española haciendo los desayunos alguna vez? también con Luis Mariñas con Luis Mariñas no no he estado en todas partes en Televisión Española en Telecinco también he estado en la UNA bueno en Regionales ahora colaboro en la de Castilla y León y en la de en la de en la Gallega la verdad que he trabajado en muchísimos sitios he trabajado en muchos sitios te iba a preguntar cuando te hablaba de Luis o de me estaba acordando la radio parece como que vive en otro mundo mucho más con más credibilidad más alejado de ¿cómo ves la radio? parece que nunca siempre se ha dicho que se iba a perder se ha adaptado muy bien a todos los tiempos se ha adaptado bien ¿verdad? muy bien la televisión que pensaban que le iba a hacer daño tampoco nada nada eso pasa en todos los países también en todos los países cuando salió la televisión pensaron que las emisoras de radio iban a a desaparecer y no yo creo que los buenos profesionales saben cómo cómo imponerse a cada a cada situación es como las redes sociales están ahora en decadencia yo cuando estaba con Alsina que ahora voy nada más y cuando quiere que vaya para recordar algo que ha ocurrido que se está cumpliendo el aniversario y luego así pues sigo teniendo una relación espléndida con él y yo tenía la tertulia con Rubén Amón bueno Alsina que era el que la dirigía y David Gistau y se metían los tres muchísimo conmigo porque yo defendía que se podía hacer periodismo perfectamente sin instalar las redes sociales y además decía pues lo que acabo de contar aquí que son un estupendo elemento de comunicación pero que se utiliza mal y además ahí ha entrado todo tipo de trampas para intentar instrumentalizarte tanto la información como la ideología como el comportamiento personal incluso bueno eso ya era recurrente mi situación contra los medios sociales me llamó un día David Gistau cuando ya llevamos dos años a lo mejor con esta polémica para decirme que me he dado de baja hoy en las redes sociales en Twitter y eso tienes toda razón no solamente por lo que tú cuentas que efectivamente ahí está ya disparatado sino porque me he dado cuenta también del tiempo que pierdo mirando y siguiendo lo de Twitter lo que me preocupa lo que pueden decir sobre mí que es ridículo porque hay gente que a lo mejor ni conozco ni me importa y además el tiempo que yo pierdo estando en las redes sociales cuando puedo estar con mis niños o leyendo digo pues bienvenido al club pero es que otro día me enteré que Carlos Alcina también se ha dado debajo en Twitter digo bueno la gente empieza a tener sentido común porque el sentido común es el mío o sea que sale porque más hay el insulto y la barbarie pero a mí porque me da no hay argumentos solamente hay pero yo porque me tengo que llevar un disgusto llevar un alegrón por algo que dicen de mí que no sé ni quién es ni siquiera si existe o sea es que es demencial bueno pues yo estoy convencido que el periodismo de verdad prensa radio televisión revistas todo eso va a prevalecer pase lo que pase y que de alguna manera las redes sociales van a tener que reconducirse o desaparecerán porque se les irá a la gente bueno aparte que ahora lo ha comprado Task y está haciendo barbaridades como gallega ejerciente dos preguntas ¿qué opinas de Núñez Fijón como jefe de la oposición y qué cómo ves o qué pronóstico harías tú de lo que puede ocurrir en Galicia en estas elecciones próximas las elecciones autonómicas el pronóstico no es capaz de hacerlo porque todos pensamos que las elecciones de junio sobre todo después del exitazo del PP en mayo perdón de julio pues nadie dudaba que iba a ganarlas Fijó incluso el presidente de gobierno pero yo creo que la estrategia que utilizó desde que se convocaron hasta el 23 de julio fue absolutamente equivocada tiene un equipo flojo como se lo ha dicho a él no importa repetirlo aquí sobre todo pero desde el primer día se lo dije que era un equipo flojo las cosas que te funcionan en una región no te tienen por qué funcionar en el resto a nivel nacional pero está cambiando ha cambiado gente el equipo pero yo creo que todavía necesita más refuerzo y el mismo ha cambiado mucho actitud yo lo conozco hace muchísimo tiempo pues vamos a ver pues en la época de Aznar cuando era ministro de sanidad este como se llamaba Romay Romay Becaria y él fue el director del Insalud que era el sistema nacional de salud es decir que era importantísimo porque la salud de toda España era un gestor y me gustó era gallego y me gustó porque se empeñó en potenciar la sanidad pública española y trabajó como una bestia pero como una bestia y luego le seguido muchísimo en Galicia claro como había seguido antes a Fraga y creo que es un tipo tiene su ideología por supuesto es de centro fundamentalmente de centro hay muchas cosas que la derecha de su partido pues lo veía mal porque él está muy centrado y luego es un tipo que te puedes fiar te puedes fiar yo le he visto situaciones que muchas veces es cuando conoces a la gente que son situaciones que tienen que ver con la política es el trato con los demás el trato con personas que tienen problemas y a mí me gusta a mí no me importa decir públicamente que le he votado vamos como no me importa decir públicamente que vote a Felipe pues porque me parecían que eran personas que merecían mi confianza entonces yo creo que es una persona que te puedes fiar es un gran gestor en Galicia lo ha hecho y sobre todo sobresale cuando ves como es la clase política actual para ir terminando me gustaría saber bueno seguro que no lo llevas por cuenta ¿qué número de entrevistas o de columnas de opinión hablas podido hacer a lo largo de tu trayectoria? nunca te has parado pues mira una diaria durante 50 años nunca se me había ocurrido pero si es que una columna diaria o más no pero vamos a poner incluir las fiestas vamos a poner una diaria porque hay veces que escribes más seudónimos todos hemos utilizado seudónimos yo ahora escribo dos una con seudónimo y una nacional y otra internacional todos los días porque es otra cosa que me apasiona la política internacional y sé bastante además y además me sirve para calmarme cuando me llena el aire por lo que pasa en la política nacional entonces como tengo que ser una crónica de diaria internacional pues hago de otra me limpia la cabeza y además que me gusta me gusta muchísimo leo todos los días prensa extranjera y viajo mucho y no sé pues multiplica pues pon 50 más o menos perdona 50 años y pues eso estos diarios aunque días que no cada año si tienes no lo sé pero ya soy de letras pero vamos me sale muchísimo me sale muchísimo y lo que más me gusta es la información más que el análisis la información lo que pasa que para hacer que además para hacer un buen análisis tienes que tener muy buena información y yo sí sigo buscando la información debajo de las piedras pues nada que sigas ahí en la brecha todavía mucho tiempo y muchísimas gracias porque ha sido un placer de verdad poder charlar contigo y aprender anda que no hemos hablado de ti y no hemos aprendido uno del otro porque tú también algunas correrías por Guadalajara hablando de Manu y en Madrid y en Madrid también aquí también tienes tú una trayectoria profesional fantástica y larga también muchas gracias gracias